El día de hoy festejamos el reingreso de los estudiantes de anatomía macroscópica 2. Esto para nosotros es muy importante porque consideramos que los estudiantes de medicina necesitan una formación práctica real que puede estar acompañado por las tecnologías, pero tienen que estar en presencia también de los componentes anatómicos y los cadáveres. Este esfuerzo se da gracias a la participación de la Escuela de Ciencias Básicas y a la Escuela de Medicina, quienes colaboraron para montar los sistemas de virtualización y los sistemas de transmisión por medio de televisores y iPad, que nos permiten movilizar a los programas virtuales que existen y que los estudiantes están viendo de manera virtual y trasladarlos al anfiteatro, junto con disponer la posibilidad de que los profesores hagan disecciones en vivo y que mantengan la distancia social con los estudiantes. Estos logros también fueron acompañados por el Decanato de la Facultad de Salud y a nivel central se ha impulsado en la Vicerrectoría Académica la consecución de los programas virtuales tridimensionales que permiten el manejo volumétrico del cadáver. En estos momentos, además, los estudiantes y representantes de los diferentes programas trabajaron de manera conjunta con los docentes y con salud ocupacional para permitirnos tener un ingreso bioseguro. Actualmente, cada estudiante recibió todos sus equipos de bioseguridad, gorros, gafas, tapabocas antifluidos, tapabocas desechables, guantes, batas quirúrgicas. Nosotros teníamos unas condiciones de climatización que no ayudaban a sentirnos cómodos dentro del anfiteatro. Hoy en día esas condiciones han mejorado 100%. Adicionalmente, toda la parte de virtualidad que se le acondicionó al anfiteatro le permite al estudiante tener lo que teníamos con anterioridad de disecciones en cadáveres humanos y también en estructuras animales como un complemento a través de virtualidad, puesto que todas las pantallas que tenemos de los televisores permiten ver el detalle más mínimo de todas estas disecciones. Hoy logramos consolidar justamente un espacio que ha permitido facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje porque con estas prácticas que, como ven, son presenciales pero manejadas con el máximo de control biosanitario, hemos podido darle a nosotros, nos parece, un mejor lustre a las clases. Nos salimos del marco de la pantallita del computador para volver aquí sobre nuestros especímenes y los muchachos con grupos, aunque más restringidos, con mayor distanciamiento, pero igual hemos ido recuperando esta dinámica. La universidad está dispuesta a dejarnos venir fuera del semestre en curso, incluso pensamos de volver en enero para continuar nuestras prácticas. Y pues nada, la universidad, tanto nosotros como la universidad, consideramos que venir al anfiteatro y poder relacionar lo que vemos en clase teórica y en libros con lo que de verdad podemos ver aquí en los cuerpos pues es fundamental para nuestro proceso como formación de médicos. En este proceso de traer a los estudiantes de medicina para las prácticas de anatomía en el anfiteatro se ha realizado una organización teniendo en cuenta diferentes aspectos como lo son comorbilidades, aspectos sociales y familiares, aspectos personales a nivel clínico. También se ha tenido en cuenta el distanciamiento que se debe tener entre los estudiantes para cumplir con estos protocolos dentro del anfiteatro y fuera en los espacios de la universidad. También se hizo uso del museo para realizar algunas prácticas que no tuvieran contacto con cadáver sino con otras piezas anatómicas como lo son piezas óseas. Se tuvo en cuenta la programación en diciembre de tres semanas para la asistencia y se tendrá en cuenta también un periodo en enero para completar estas prácticas. Ha sido un proceso largo, inicialmente pues tuvimos que habilitar el anfiteatro en toda la parte de salud pública después de tener este aval de salud pública hicimos el requerimiento para medicina legal y en este momento contamos con la inscripción al Instituto de Medicina Legal para poder tener acceso a los cadáveres para docencia e investigación. También tenemos en este momento la posibilidad de tener componentes anatómicos y segmentos para el estudio de los estudiantes que se encuentran en pregrado y en posgrado también. Hemos obtenido solamente segmentos, todavía no nos han dado o donado un cadáver completo. Estamos a la espera de poder hacer el trámite, es un poco demorado puesto que es necesario que los cadáveres que no han sido reconocidos pues tengan un proceso de espera y estamos entonces aquí abiertos para que nos llamen y podamos hacer el traslado hacia la universidad.